Es una actitud de empoderamiento falso. Es una actitud de me ves las piernas y me too. Entonces ahora ya nos fuimos al otro extremo y lo que digo en el libro este de artistas somos este. El poder de la femineidad, yo lo descubrí tarde. Yo al principio me vestía muy masculina, peleaba con los hombres de una manera muy masculina y entonces se ponían peor porque es como ver a una persona que se disfraza de hombre y que no es hombre y que ellos están acostumbrados a tratar como féminas. Y la fémina que ellos tienen más en la cabeza es la mamá. Y la mamá es amante incondicional, es cariñosa, es nurturing, es femenina y eso es lo que a nosotras nos haría diferente. Y por lo mismo la agresión no nos va a funcionar para abrirnos espacios. Yo terminé doctorado en economía del empleo porque no me gustaban las finanzas, pero al mismo tiempo soy muy meritocrática y cuando alguien me asigna una tarea, principalmente si es un mentor, yo la hago, la ejecuto al pie de la letra con gran disciplina y gran pasión. Entonces, Pedro Azte, que en aquel entonces era el secretario de Hacienda de México, me dijo, vente a México y hazte cargo del Tratado de Libre Comercio y Servicios Financieros. Y yo dije, bueno, pues voy a tener que sacar algo que no me gusta, nunca me apasionaron las finanzas, para que vean que soy una persona útil para la sociedad. Y ahí me fui especializando primero en banca, justamente para poder debatir en el Tratado de Libre Comercio por qué Estados Unidos decía que era el país más abierto del mundo y en realidad me daba cuenta que eran muy regulados. Entonces, cuando se dio cuenta que aprendí de regulación como nadie más, entonces me mandaban a la Comisión Nacional Bancaria y seguí mi pista de reguladora. Y yo creo que hay un momento, por lo menos en mi vida, donde tú te empoderas de tu futuro económico. Y eso me pasó a mí cuando me divorcié. Entonces dije, bueno, lo que tengo, así que aprendí by the book, ya son las finanzas, la regulación. Y me fui al mercado privado, donde en Basila, Suiza, me contrataron como ya como banquera. Y me di cuenta que pusiera un instrumento para hacer lo que yo quisiera. Y entonces la pasión no es por el instrumento, son las finanzas, sino por el objeto donde estoy metiendo el instrumento. El crédito y el financiamiento son lo más importante que hay para el desarrollo de un país. Entonces he ido canalizando toda mi pasión por ayudar a la sociedad a través de una financiera y a través de instrumentos financieros para que incluyan a la gente y la empoderen para poder salir adelante. Entonces ya las finanzas se me dan, ya las manejo, ya las escupo, pero son los instrumentos innovadores para la inclusión financiera los que me apasionan. Hay una serie de factores que tuvieron que marcarnos como todo, a muchas generaciones de cada humanidad, los ha errado el destino, una guerra, una recesión importante. La humanidad en su conjunto tiene la posibilidad colectiva de hacer una reflexión. Y lo que a mí, lo que yo veo es que Nuevo Orden es una cantidad, es una serie de reflexiones colectivas que no necesariamente fueron comunicadas, sino fueron sufridas, a donde la humanidad tomó decisiones hacia un nuevo orden. Y en ese nuevo orden, obviamente, va el cuidado del planeta, porque ciertamente nos dimos cuenta de que cuando nos aislamos, salieron otra vez los pájaros, los delquines volvieron a Venecia, y queremos eso. Entonces, la conciencia que nos mandó esta tragedia fue, hay que cuidar el planeta, y no es por reglas, y por el ozono, ni por el calentamiento global, sino porque hay que cuidar el planeta. La otra parte del nuevo orden es el cuidado de la salud. Los más frágiles se murieron, los más frágiles eran aquellos que estaban gordos, estaban muy expuestos con diabetes, con lo menos en el caso de México. Entonces, un énfasis en la salud viene muy fuerte en este nuevo orden. Otro tercer punto importantísimo es toda la parte del cuestionamiento de la economía global, porque la distancia y el aislacionamiento, el aislacionismo que sufrieron los países se dieron cuenta que mejor hacían bloques comerciales entre sí, mientras más cercanos posible, para no estar sujetos a lo que está sucediendo todavía ahorita. A donde hay una falta de oferta. Entonces, ya Estados Unidos está volteando con nosotros a decir, a ver, México, yo antes importaba de China todo esto, ya no les tengo confianza. Entonces, formación de bloques es otro gran tercer elemento del nuevo orden. Y la otra es la economía digital. O sea, el e-commerce llegó para quedarse, el home office llegó para quedarse. Ahora, eso es la raíz. Entonces, ahora la humanidad te dice, ¿qué más debería existir en el nuevo orden? Por ejemplo, antier, el Women Economic Forum, hablamos sobre justamente eso. Y les dije, bueno, la mujer, el papel de la mujer en el nuevo orden, tiene que ser, de veras, un paso redoblado hacia adelante. Basta ya de la época del feminismo, lo que tú dices, el puño levantado. Es el verdaderamente florecer de la mujer en un ambiente de muchísimo más armonía y menos aislacionismo. En realidad, lo que sucedió fue que justamente como vemos pocas mujeres que nos habíamos desarrollado en el mundo masculino y que yo me siento muy cómoda, el canal Sony salió a buscar a una mujer que participara en Shark Tank. Yo era nada más una empresaria X. Y eso, le platicaba a la organizadora que me fue a buscar, me dijo, pues yo busqué en redes y dije a una señora que no tenga miedo de pelearse entre los señores y con argumentos y pelearse. Y yo nunca creí que el carácter tan didáctico y de la televisión de este programa me volviera una influencer, la verdad. Porque en todos lados es un programa muy didáctico. Los chavos se ven allí en su pitch, sienten que ahí están vendiendo su producto. De todas las denominaciones y de todos los orígenes sociales. Es impresionante. Y eso me comprometió muchísimo más y me metí muchísimo más ya a la industria del emprendimiento. Entonces, estamos armando ahorita justamente plataformas digitales que hagan una mímica de lo que yo hacía con cada emprendimiento que yo tenía, pero digitalmente, robóticamente, hasta llevarlas al mercado. Y eso ha sido otro emprendimiento maravilloso en mi vida. Porque en México lo que está sucediendo es que no hay capacidad de los emprendedores de recibir capital porque falta educación financiera para saber que tienen que conocer sus números, para saber una cantidad de cosas. Entonces, allí es a donde tienes que ahorita empoderar a los emprendedores mexicanos. Somos más de 5 millones. No hay un mercado receptivo y sí hay un mercado oferente ahorita muy fuerte.